jajaja Ahí no le daba ¿Ya le pusiste? Si Si eso en el magro en el enlace que te usé Si Cuanto tiempo te queda tu Ya va a empezar Ya empezó Dime 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 ¿Cuánto? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? El mío dice 10 segundos wey Bye A ver Ah ¿En serio? Si No mami No mami a mi me salen 3 segundos vi ¿Vas a ser en el futuro? ¿Qué, Yoyo? Mira, guay. A ver, si tengo la tela acá entonces... Ok, ya, ya empecé yo. No, va a ser en el futuro guay. Los spoilers. A ver. Wow, nostalgia. Es miedo, tengo miedo pero igual estoy emocionado. A ver. Depende de mover todo esto para que... ...se vea medio decente. Y hay un montón de cosas. A ver, ahí va. Este año... Se está estrobando, tío. Qué bueno. Para que lo meneas, nadie. Bueno, hasta eso me alegra mucho porque si no me... ...espoñarías. A ver, Nintendo Switch. Ok, Hugo. Parece Carlos. Sí, ok. Lol, se ve muy bonito. Ah, espérame así presente. Leel. Mega Ultrasol, digo que. Parecía de Inglaterra, eh. Lol, qué bonito. Lool. Kikashit. Sí, ok. Leel. 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 Leel, pero muete un Pokémon nuevo. Pero de todos modos. Lool. Lool. Se ve muy bonito. Es como... Es como un trazo. Lool, ¿qué es eso? ¿Es una liga? ¿Es una liga tipo anime? ¿O un campo de fútbol? A lo mejor. Ángeles intenta decir cosas y se traba. Ay. Sí, amigo. Ah, Leel. ¿Por qué? No, wea. Ah, ya no le voy a comprar. ¿De acuerdo? No, le voy a escudió. Leel. ¿Esos son los iniciales? Leel. Sí, son los iniciales. ¿Sabes, wea? Lool. ¿Qué es eso? Amigo. Ay, ay, ¿ya te oigo bien? Ay, no, déjale. Se trabó. ¿Qué es ese? Leel. Pues, primeras impresiones los iniciales saben bastante bien. Leel, Pokémon. ¿Espada? Pokémon escudo. Ah, no. Eso no me lo esperaba el doble. No, no. No, no. Leel. ¿Lol? Si estoy atrapando. Ah, sí. Sí, porque se está atrapando. Si no, no. ¿Sí me escuchas? Ah, sí. Ahora sí. Pero como que de repente se traba. Y ya se dio. Espada escudo. Lool. A ver. ¿Quién te ha invitado? ¿Quién? ¿Quién? Oh, yo. ¿Quién? 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 Pues empezaron muy bien. O sea, desde el principio empezaron con lo que todos queríamos. ¿Quién? Iso Conmigo. Veiro. ¿Qué sí? Intentando hacer una reacción. Ok. bien. es que es como Pokémon sol y luna. Del lugarle como a la 10 veces mejor. Es como si fuera el Pokémon Stars. Que decir Ay por qué se traba O sea Bueno Por mínimo te escuchas unos trozos Él me da el cameo A ver más detalles Me interesa lo que se ve Como el estadio o algo así Que lo hagan tipo O sea Liga Pokémon Pero como Liga Pokémon del anime Este es genial O que se peleen con el O que se aduela muerte en el cuchillo Galar Así se llama la región Galar Es muy Como muy No sé vertical Tipo en el mundo de New Super Mario Bros. Day We U Lel El Chimp El Chimp El Chimp El conejillo. Don me da risa. ¿Cuál de todos te gustó más? Sí. Mejor mándalo al Shadr. Se trabó. A ver, déjame ver qué puso. Yo no sé, los que se ven chidas. Pero quiero ver las evoluciones finales. El conejo, no sé si me recordará. El conejo ese del juez del 3DS de las estampitas. Me ha parecido muy bien. Pero los nombres están... O sea, me gusta, pero se debe muy simple. Es para... Zapato o... Pantalón. Ay, ya se acabó. A ver, no, no. Dicen que no es todo lo que esperamos. Gracias. No, no, no. Es por Humu. Ah, sí. Vale. Lele. Lele. Pues... Ya, bueno, bueno. Estoy feliz. Yo es lo que quería. Lo único que quería era esto. Ya me escuchas bien, amigo. Pero... Ah, ya. Bueno. Algo. Bye. Lele. Lele. Es que... No, pues... Eh... Lástima que no podemos hablar bien, pero... Es que no sé por qué se traba, me diga. Me diga, compo, bye. Eh... El... 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 ¡Gracias!